Les damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderemos a cómo editar una comunidad en DSPACE. Para eso, nos tenemos que dirigir a nuestro repositorio DSPACE. En este caso, yo ya estoy dentro e iniciaremos sesión con credenciales de administrador. Una vez que hayamos ingresado a nuestra cuenta, vamos a ir a la barra de gestión. Buscaremos la opción Editar y la opción Comunidad y le daremos clic. Aquí nos aparecerá una lista de todas las comunidades. Yo seleccionaré la que quiero editar, que en este caso es Ingeniería. Al darle clic, vemos varios apartados en los que podemos editar. A continuación, les explicaré a grandes rasgos para qué son estas cuatro. 1. Asignar roles. Nos permite asignar roles específicos a los usuarios dentro de una comunidad. Estos determinan las acciones que un usuario puede realizar en la comunidad, tales como administrar contenido, editar metadatos y moderar. 2. Curar. En esta sección, podemos gestionar el contenido de la comunidad, incluyendo la revisión, edición y eliminación de elementos. 3. Control de acceso. Aquí podemos configurar los permisos de acceso a la comunidad, determinando quién puede ver, editar o contribuir el contenido. Estos controles de acceso nos permiten definir políticas de seguridad para nuestro repositorio. 4. Autorizaciones. Finalmente, en este apartado, nos permite definir políticas de autorización para la comunidad en cuestión, especificando que tiene el derecho de realizar acciones específicas dentro de la misma. Aquí se muestra cómo podemos editar todo eso. Sin embargo, esto es algo más complejo y en este video nos dedicaremos a editar metadatos. En esta pestaña, solo podremos editar los datos visibles de la comunidad, aquellos que se ven al público. Podemos editar cualquiera de estos rubros. A manera de ejemplo, voy a editarla. Voy a quitar el logotipo de la comunidad, daré clic al bote de basura que está aquí a un lado y, como podemos ver, ya se marcó en rojo. Si queremos recuperarla, simplemente le damos al botón a deshacer eliminación. Voy a modificar la descripción a que solo sean temas de ingeniería civil. Ya edité la descripción y lo guardaré. Si todo salió bien, nos aparecerá el pop-up con éxito a la comunidad y, si removemos un logotipo, nos aparecerá adicionalmente otro en donde nos avisará que el logotipo se eliminó. Como pueden ver, el logotipo ya no está y la descripción que nosotros editamos hace un momento va a aparecer cuando nosotros vamos a comunidades y buscamos a la comunidad dentro de la lista, como podemos ver. Gracias. 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 Gracias.